Los 6 mejores juegos para niños que garantizan diversión y aprendizaje. He adquirido el juego de mesa de beer, juego polilla tramposa y debo decir que ha sido todo un acierto. Este juego de cartas es perfecto para pasar un rato divertido en familia o con amigos. Las reglas son sencillas, pero el juego se vuelve cada vez más emocionante a medida que se desarrolla la partida. Además, el diseño de las cartas es muy atractivo y las ilustraciones son muy divertidas. Sin duda, recomendaría este juego a cualquiera que busque un juego de mesa entretenido y emocionante. Recientemente compré la Fisher-Price mi primera tablet para mi sobrino de un año y estoy muy contenta con la compra. Es un juguete electrónico perfecto para su edad, ya que tiene actividades divertidas y educativas que le ayudan a desarrollar sus habilidades cognitivas y motoras. Me encanta que tiene canciones y frases en español, lo que lo hace ideal para niños que están aprendiendo el idioma. Además, es muy resistente y fácil de limpiar. Definitivamente recomendaría este juguete a otros padres y cuidadores. Me encanta el Gastón Cabezón de PlayFan by InkFoice. Es un juego de mesa súper divertido para niños de más de 3 años. El objetivo es ser el último en tener una ficha en la cabeza de Gastón. Me encanta cómo este juego de estrategia les enseña a los niños cómo pensar tácticamente y planificar sus movimientos con anticipación. Además, las fichas son de colores brillantes y tiene un diseño realmente lindo. Lo recomiendo enormemente para cualquier familia con niños pequeños que quieran agregar un juego de mesa emocionante y educativo a su colección. He comprado el juego educativo Disset, Electron Aprendo con Imágenes para mi hijo de 3 años y estoy encantada con él. Es muy intuitivo y fácil de usar, las imágenes son coloridas y atractivas para los niños, y las preguntas son adecuadas para su edad. Me gusta la idea de que se trata de un juego de asociar preguntas y respuestas, lo que fomenta la memoria y el pensamiento lógico de mi hijo. Además, es un juego portátil y resistente, ideal para llevarlo de viaje o a jugar en cualquier lugar. Lo recomiendo sin duda alguna. Compré este juego de pintura y dibujo de unicornio para mi sobrina y fue un gran éxito. Tiene una gran variedad de suministros de arte, incluyendo pasteles de aceite, crayones, lápices de colores y bolígrafos de acuarela. Los materiales son de calidad y fáciles de usar, especialmente para los niños. La caja es compacta y fácil de guardar. Además, el diseño del unicornio es muy lindo y atractivo para las niñas. Recomendaría este juego de pintura de dibujo para niñas como un gran regalo para cualquier ocasión. Este set de plastilina es genial para los más pequeños. Me encanta la variedad de herramientas y moldes que trae, lo que les permite a los niños usar su creatividad para crear diferentes figuras. La calidad de la plastilina es buena, y lo suficientemente suave para que los niños puedan manipularla sin problema. Además, el hecho de que venga en una caja con compartimentos es práctico para mantener todo organizado. Definitivamente recomendaría este set como un regalo o actividad creativa para niños y niñas de 2 a 5 años. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.